bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo se divierte el luis andoval hoy vamos a hacer plastilina lo que vamos a utilizar son tres tazas de harina una taza de sal una taza de agua y tres cucharaditas de aceite yo veo que colorante comestible vamos a hacer primero es poner todo la harina aquí mi hermano hoy se van a estar ayudando díganme en los comentarios que podría hacer en el próximo vídeo y déjenmelo saber verás vamos a poner todo esto junto primero vamos a poner la harina y después la sal lo que vamos a hacer es ponerlos y todos juntos primero dale sebas me va a estar ayudando y va a quedar perfecto así y después lo que vamos a hacer permiso todo blanco después vamos a poner la casa de agua y vamos a moverlo un poquito no sé mi hermano está loquita te va a hacer todo déjame hacer esto ahorita yo te voy a lavar mejor que la voy a lavar ya no me la voy a lavar ya no me la voy a lavar tiene que ir a lavar y vamos a poner 2 cucharaditas por ahorita yo voy a poner un poquito de aceite no todo porque y si ven que necesitan más le ponen más y vamos a y vamos a lavar así esta dura y esta vamos a como la mía está ahorita le falta un poquito vamos a poner aquí y ya y batir no mezclamos recuerden suscribirse y mucho supone que quede así lo que vamos a hacer es lo más que podamos más después lo que vamos a hacer es hacerlo como una bolita vamos a dar un poquito más duro se supone que quede un poquito así y quede así y algo pasó necesitamos un poquito de aceite como que calculamos mal y mi mamá ahorita me está ayudando entonces como ahorita que miren cómo está no sé si pueden ver bien no se junta todo no se junta todo entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poquito más de aceite y ponerlo todo junto para que ya se compacte y podamos ya empezar a a ponerle los colorantes a ponerle los colorantes la palma fue la mami me dieron también de qué color la vas a hacer tú sabes entonces voy a hacer y lo que vamos a hacer es darle presionarlo lo más duro y se las quiere intentar dale se va no no es así tienes que darle así con esto mira con esto y lo que hacen es darle así no no le hagas así agarras tu mano así mira y le haces así y no de la vez no tan fuerte y ya miren no se le a mi mamá y ya no se le a mi mamá y ya no se le está pegando a las manos miren a mi no a mi hermano miren no se le está pegando la mano ya vamos a sacar la celda toma tu parte a y va a quedar como así mi mamá no se le a tocar a mi mamá no se le está pegando a la mano Vamos a ponerle un poquitico de agua. Por eso siempre lo hago y no me meto en la mano. Lo que vamos a hacer es amasarlo. Lo más duro. Recuerden que tiene que quedar todo junto, ¿verdad Sebas? ¡Mucha! Eso es muy duro. Si no se cayó la vela. Si no la vela se cayó aquí, pues me matáis vetando. Miren, así me quedo a mí. Yo lo que le voy a hacer es darle un poquito más. Para que quede todo bien. Lo que vamos a hacer es ponerlos en partes, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos una bandeja. Vamos a separarlos en partes. Una. ¿Cuéntala Sebas? Una. Dos. Dos. Y... Tres. ¿Y cuántas? Vamos a ver cuántas podemos hacer. Cuatro. ¿Y cinco? ¿Cómo van a salir con esto? Cinco pelotitas. Poner esto al lado. Y vamos a darle un huequito así se va. Un huequito. Así. Un huequito. Un huequito. A todos. Y yo lo voy a poner en el mio verde. Un huevillo azul. No mucho. Recuerda. Un huevillo azul. Un huevillo. Sí. Y lo vas a mover. Así van a agarrar y lo van a hacer así. Como les explicamos. Está aquí. Está aquí. Miren. Así siempre va a comenzar. Ajá. No. A empezar a darle. Mi amor, el mio no está aquí. El mio no puede. Ajá. Ops. La mía no quedó tan verde. La mía, la mía también. Lo que voy a hacer es ponerle un poquito más de colorante. Ajá. Esa. Como que no vamos a poder utilizar más verde entonces por esto. Yo nada más lo haga así. Oye dice que no me huele hermano. Yo no. Porque no funciona. Huele a sal. ¿Verdad Sebas? Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Si vas a. Tu vas a poner. Ay ya no funciona. No saben como. Mira Sebas recuerda lo que le dijimos. Como se da. Pues así. A ti. Así. Y creo que le pusiste muy poquito. Ay me hago nada. Jajaja. A mí yo pongo esto. Dale. Y dale. Así. Y creo que le pusiste muy poquito. aquí para que no se manche el mío ya se está poniendo el mío se ponió ah miren cómo va quedando la mía quedó como el rojo y el colorante así quedó la mía yo creo que le a mí me quedan para ayudarte a ver si quieres mi mano es todo azul ya tenemos el color verde y vamos a hacer el color azul mi mamá me lo va a servir a darle duro para que todo el colorante se junte lo que vamos a hacer es esto mira lo que va a hacer lo que va a hacer es agarrar así y vas a hacer lo vas a hacer así y vas a volver a hacer todo que me dio eso vamos a agarrar otra pelotilla mano miren cómo le ha quedado a sebas como mi hermano pero el otro color azul miren vamos a hacer este ya tenemos azul y verde vamos a hacer el rojo vamos a darle nos queda tanto colorante vamos a hacer es ponerle uno aquí chiquito cebo y toma cebas, batelo eh, muévelo como te dije toma con este ya tiene colorado ahorita y el último que vamos a hacer mentira hay un salón hay un salón y vamos a mascararlo sangre azul sangre azul miren la mía ya se está como juntando y lo que voy a hacer es lo que le acabo de decir a cebas hay que agarrarlo así y y hacerlo así y así como se me va a poner el ojo el de mi hermano morado creo que mezcló azul y rojo y le dio algo como color morado que loco no tengo la mano de servicio me puse azul ahí ya se va mezclarlo bien vamos a ponerse que queda ahí esta gotita así ya y que nosotros estamos utilizando creo que tenemos que utilizar bastantes cosas para se me cómo vas a esto se me ha dado soy unropo la sangre ya tenemos rojo y aquí está el ojo loco y ya tenemos también rojo déjame voy a ayudarlo a mezclarlo bolsas y plos vamos a buscar unas bolsas y plos para guardar todo esto esta es no sé qué color puedan ver esta es la de mi hermano esta la hizo sebas esta la hice yo esta la hice yo y ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer una mezclado todos los colores por fin para ver cómo sale vamos a hacer uno de todos los colores y yo estaba ok se va la vamos a hacer oh it will be curious a ver como queda y la mía esta es la que yo tengo que hacer y creo que se acabó el colorante mire éste está quedando como un verde oscuro y iba a dejar esa blanca no nada más tengo los ojos y hay que meterlo y no también como me miren la plastilina Vamos a ver si las podemos Expander así Yo si puedo porque estoy fuerte Si quieren ver que hagamos Fortnite Slime Suscríbanse y Denle like Si este video llega a 130 likes Vamos a hacer slime Vamos a poner Ya tenemos como Un verde claro Un verde oscuro Aquí yo tengo esto Un azul Y un rojo Y Creo que prácticamente Morado Y este va a quedar como gris Porque Todos los colores se juntaron Y hasta como Ponerlo todo junto Así Lo que vamos a hacer Es guardarlas en unas bolsas Así Vamos a poner aquí La tuya en mi Y la mía Vamos a poner las dos Verdes puntas Y la mía Ayotador Lo que se me cae Vamos a poner Esta Aquí Con esta roja Chiquitica Y que es la mía Que es mi amor Me la pongo chiquitica Y es muy malo Y la última Dos que nos vamos a poner Y esto Eso ya está bien Porque Me gustas todos los colores Entonces Así se queda No jode El nuevo El nuevo Lo ponemos A esta Esta cosa Pero no se pierde Lo ponemos aquí Y el nuevo Esta la tuya Y aquí 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 El nuevo Lo ponemos A esta Poner todo A Si yo haré esto Gracias por ver este video Suscríbanse Y denle like Gracias por ver este video Chao